Yo te lo dije, a ella le gusta arriba, con tín, tín, tín o a la... Dale mami, súbete ahí arriba, el único lugar donde tú pierdes lo definas, es que arriba se goza más, y no sabes mami cuándo va a parar, arriba donde tu carita, me dicen que ya estás loquita, y yo no sé por qué chiquita, te gusta tanto esa cosquillita. Arriba tu goza más, arriba te vuelve loca, vamos a formar el relajo, yo te toco y tú me tocas. Arriba tu goza más, arriba te vuelve loca, vamos a formar el relajo, yo te toco y tú me tocas. Mira, ah, muévete, muévete, arrebátate, que es lo que quiero sofocar, beneficiamente, muévete loquita y ponte malita, que te va a comer el lobo como a la cabecita. Arriba donde tu carita, me dicen que ya estás loquita, y yo no sé por qué chiquita, te gusta tanto esa cosquillita. Arriba tu goza más, arriba te vuelve loca, vamos a formar el relajo, yo te toco y tú me tocas. Arriba tu goza más, arriba te vuelve loca, vamos a formar el relajo, yo te toco y tú me tocas. Arriba tu goza más, arriba te vuelve loca, vamos a formar el relajo, yo te toco y tú me tocas. En Puerto Rico, se baila. Para gozar la vida, para vivir mejor, pa' que nadie te cuente, vete pa' Puerto Rico. Para gozar la vida, para vivir mejor, pa' que nadie te cuente, vete pa' Puerto Rico. Es que es una isla chiquita, pero bonita, es que es una isla chiquita, pero bonita, chiquitita, chiquitita. Muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy bonita, chiquitita, chiquitita. En Puerto Rico se goza la vida, la vida se goza, se goza la vida En Puerto Rico se goza la vida, la vida se goza, se goza En Puerto Rico se goza la vida, la vida se goza, se goza Gracias.